Tenemos una flota Liugón importante de 38 equipos, entre excavadoras, camiones mineros, cargadores, bulldozers y algunos equipos de apoyo como minicargadores. Hola, mi nombre es Álvaro Peñata. Mi experiencia con este equipo ha sido una experiencia increíble, ya que este equipo nos brinda una comodidad a la hora de trabajar. Es muy rápido, nos brinda seguridad, es muy ergonómico. Estamos contentos porque los equipos son cómodos y se ahorra mucho a la CTM y todo. Me siento satisfecho porque me siento cómodo con la dirección, con todo lo que tiene que ver en la parte de la cabina. Todo funciona, todo excelente. En su postventa, cuenta con un grupo importante de técnicos, electricistas, lubricadores, todo con el ánimo de garantizar la máxima operatividad de los equipos, que se haga un buen uso de la disponibilidad, haciendo buenas pautas de mantenimiento, siguiendo siempre los lineamientos de fábrica. Me siento muy orgullosa de trabajar con esta máquina Liu Gong. Me siento orgulloso de operar el camión Liu Gong. Me siento mucho, muy orgulloso de que tenga dimensional medidas. Yo quiero ratar la CCM y hago lo que Tv... Gracias por ver el video.